en estos años de experiencia como cirujana plástica me enfocado fundamentalmente en intervenir varias partes del cuerpo las mamas la lipo la abdominoplastia el bbl son las operaciones más comunes en mi quirófano aunque hoy por hoy la tendencia ustedes saben que son los rellenos de glúteos también realizó algunos tratamientos faciales no quirúrgicos como el botox el ácido alurónico el plasma y mi favorito de todos los tiempos el profilo es algo nuevo y espectacular que ha llegado a mi consultorio aproximadamente 8.000 pacientes han pasado por mi quirófano a lo largo de todos estos años de los cuales el 99% son extranjeros son 8.000 pacientes que ahora forman parte de mi familia y de mi vida nos mantenemos en contacto hablamos de temas nada relacionados con cirugía plástica y el dato más curioso y más chistoso es que me convertí en madrina de más de 500 niños a lo largo de todo el planeta gracias a esta relación tan íntima con mis pacientes